La imagen con la letra inicial. Ya, muy bien, ¿qué viene con la ciencia? Relacional la imagen con la letra inicial. Ya, muy bien, relación y quince, va a ser personal. Corta. Dedo, putano. Puta. Putano. Diana. Releta. Diana. Dado. Dado. Diana. Dado. 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 Lola. 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 Relacionamos la imagen con la letra inicial. Muy bien. Bebé. Ah, muy bien, se está jugando aquí. Bebé.